hola aventureros que tal como están? estoy a punto de iniciar nuevamente una nueva aventura para todos ustedes espero que les guste y nos vemos en el siguiente viaje que voy hacia la ciudad de Pucalba que se encuentra en la parte selva amazónica de Perú. Nos vemos allá, no se olviden de ver todo el vídeo del inicio al fin que les va a encantar, rumbo al avión ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, por fin acabo de conocer la laguna que se encuentra en Charasmaná una laguna que está un poco descuidada pero no por ello pierde su belleza acá voy a bajarme de un bote la selva y su encanto ñanitos bueno, con gran tristeza y un poco de nostalgia me acabo de dar cuenta que la famosa laguna de Charasmaná conocida por su belleza pues quedó en el pasado y acabo, como pueden ver lo que está atrás, en fondo es lo poco que queda de esta laguna al parecer hubo una gran sequía veo que el agua está recontra, recontra disminuida y pues está muy pobre se ve muy triste la laguna y bueno, espero que las autoridades hagan algo porque esa laguna fue muy famosa y hoy en día que vuelvo después de varios años me da un poco de pena ver la laguna de lo poquito que queda una lástima bueno seguiremos recorriendo los lugares bonitos de Charasmaná y luego rumbo a otro hermoso lugar en la selva en la selva y luego un poco de pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!